Luego de casi 24 horas fue liberado el comunicador y youtuber Óscar Alejandre. Orián Brito nos informa adelante. Hola, muchas gracias. Luego de salir en libertad, el youtuber venezolano Óscar Alejandro informó que se encontraba en buenas condiciones, pero sobre él pesa ahora una medida cautelar. Lo reconozcas, este es el centro comercial Chacayito, ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la Torre Credicar, que como dato curioso, ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela. Si le tiraran una bomba a ese edificio, se cae todo el sistema bancario nacional. Por este video que fue difundido hace meses, fue detenido en el aeropuerto de Maiketía en Venezuela el comunicador y youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez. El comunicador fue puesto en libertad esta tarde tras una audiencia celebrada en el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas. El popular creador de contenidos fue detenido cuando intentaba viajar a Canaima. El fiscal Tarek William Saab ofreció detalles de los supuestos delitos que enfrenta Óscar Alejandro. Describirlo en un segundo. No es un delito presentar la imagen de un edificio público o privado, sea cual fuese, cuyo, cuya entidad final es prestarle un servicio público sin distinción al venezolano y a la venezolana, llamando o insinuando que habría que volarlo con una bomba. Aregó que en la audiencia la fiscalía solicitó que se imponga una medida cautelar sustitutiva en contra del periodista que lo obliga a estar pendiente de cualquier llamado que pueda hacer el tribunal. En base a una investigación en curso, pero va a obtener su libertad. Horas más tarde, Óscar Alejandro dijo en su cuenta Next que se encontraba en buenas condiciones y que en su cuenta de YouTube daría detalles del arresto. Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, una asociación civil que defiende los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela, alertó sobre el incremento de la represión y la persecución en ese país, no solo en contra de los periodistas. En el último tiempo también estamos viendo que se persiguen a usuarios de redes sociales o usuarios youtubers o personas que utilizan sus redes sociales como Twitter o Instagram. Es decir, también se han dado persecuciones. Y lo que tiene como característica en el último tiempo no es que hay una descalificación a través de redes sociales o a través de medios públicos, sino que se abren procesos judiciales contra estas personas. En Venezuela permanece la atención a 122 días del proceso electoral del 28 de julio. Este lunes la líder opositora, María Corina Machado, envió una carta al primer ministro de Noruega en la que le pide a su gobierno extremar su apoyo para garantizar que en ese país se celebren el próximo 28 de julio una elección presidencial libre y justa. Machado es optimista a pesar de los obstáculos que enfrenta. No es verdad que el régimen ganó esta partida, todo lo contrario. Lo que han hecho es tan burdo, es tan obsceno, que han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir. Eso no serían elecciones. Se espera que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral ofrezca la lista definitiva de candidatos a la presidencia de esta elección polémica del 28 de julio. Por supuesto, vamos a estar muy atentos. Para América Noticias, les informó Rian Blitz.